El plan ver conmigo Es lo que quiere, bella, bella, bellaqueo Tú eres otra, a ti no te paso el dejo Ves bellaqueo Vuelvo otra vez con un lenguaje bien feo Ven chica, ven aquí hay bellaqueo Bella, bellaqueo Tú eres otra, a ti no te paso el dejo Ves bellaqueo Vuelvo otra vez con un lenguaje bien feo Ven chica, ven aquí hay bellaqueo Ves bellaqueo Reguetón y marquesina como los tiempos de antes Le empujaba a los de adelante con mi Y el cante la cogí, me la tiraba Los brasiles le quitaba, los pantillos le bajaba Como los tiempos de antes Por el cuyo voy a darte, por el cuyo voy a darte Yo bebía y fumaba el chile Yo me la quillaba, la tocaba y la sobaba También yo me la rabiaba, le hablaba en el oído Y con eso la necesitaba Le invitaba para el cuarto, para la cama Y como mami, como le gusta a esta nena Que le ve suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Y como me gusta el bellaqueo Suavecito, suavecito Como loco, suavecito, como loco, suavecito Ves bellaqueo Tú lo que quieres, bella Bella, bellaqueo Tú eres otra, a ti no te paso el dejo No, no te paso el dejo